Es un espejo enfrentando al cielo, donde nubes y pájaros vuelan Reflejando de su redor los árboles, mi laguna de las lavanderas Reflejando de su redor los árboles, mi laguna de las lavanderas También a veces algún chipoteo, algún pez que sale a tomar aire Cosa rara es sacarlos de allí, se esconden los peces en esa laguna Laguna antigua en Tacuarembó, historias se tejen a su alrededor Misterios se dicen, se cuentan leyendas, famosa laguna de las lavanderas Y temprano se escuchan chanchos voladores, son pájaros grandes que anidan Allí, su trinar es ese ruido diferente, donde juro yo que jamás oí Laguna querida, laguna fiestera, romántica amiga, guardas mil secretos De amor es prohibido, amor es diferente, con todo mi orgullo te dejo estos versos Laguna antigua en Tacuarembó, historias se tejen a su alrededor Misterios se dicen, se cuentan leyendas, famosa laguna de las lavanderas Famosa, 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 famosa laguna, mi laguna de las lavanderas